Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Bienvenidos a todos y a todas una vez más a una conferencia online de Fundación Japón Madrid. Me permito presentarme mientras veo que todos están ya conectando. Mi nombre es Patricia Portillo, soy una de las coordinadoras de la Biblioteca de Fundación Japón Madrid y estaré aquí hoy acompañándoles y acompañando a nuestro conferenciante durante este tiempo, hora, hora y media, que pasaremos juntos. Mientras os conectáis, voy a aprovechar también para presentar a Fundación Japón. No sé si ya nos conocéis, si tenemos algunas personas que ya han participado anteriormente en alguna actividad. Pero Fundación Japón es una oficina institucional del gobierno japonés. Disculpad. Es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Actualmente contamos con unas 25 oficinas en el exterior, dos de ellas en países de habla hispana, en México y esta de aquí en España. La oficina en España, aquí en Madrid, pues surgió un poco con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y abrió sus puertas en el 2010. Lo que quiere decir que este año cumplimos nuestro décimo aniversario y nos hace muy feliz estar con todos y con todas aquí, bueno, celebrando dentro de lo posible estos 10 años juntos. Nuestros proyectos en general están basados en tres ejes principales. La presentación de arte y cultura de Japón, donde se enmarca esta charla de hoy. La difusión del idioma japonés, por lo que sí que tenemos clases por ahora online, gracias a las circunstancias, y la promoción de estudios japoneses. Voy a recordaros que si queréis estar al pendiente de todas nuestras actividades, podéis simplemente inscribiros en nuestra newsletter. Allí os aparecerán bimensualmente en vuestro correo todas nuestras actividades. O bien, estar al pendiente de nuestra página web, fundacionjapon.es, de nuestro Facebook, Twitter e incluso de la cuenta de Instagram de la biblioteca. También comentar que esta charla de hoy, pues, tendrá una duración aproximada de 70 minutos y posteriormente unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Sí que estará en YouTube. Una vez terminemos, si tenéis que saliros antes por cualquier situación, pues, sí que se va a colgar en YouTube. Estad pendiente de nuestra página web y redes sociales, que allí anunciaremos cuando se publica. Por último, simplemente recordar un poco la dinámica. Si tenéis el chat en la parte de abajo de vuestras pantallas, en el chat podéis dejar todas vuestras impresiones, vuestros comentarios. Ese será el lugar para ellos. De lo contrario, si os surgen dudas o preguntas durante la conferencia, podéis dejarlas directamente en la parte de preguntas y respuestas. Me parece que lo tenéis también en la parte de abajo de vuestros ordenadores. Y al final, en la ronda de preguntas, pues, se las preguntaré a nuestro conferenciante. Sin más, voy a dar paso a nuestro coordinador de actividades de la parte de arte y cultura, que se especializa justamente en las actividades de cine, Alejandro Rodríguez. Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes. Buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Muchas gracias, Patricia, por hacernos la presentación. Y bienvenidos a la conferencia Autoconoma, el valor del objeto doméstico, en la configuración del espacio fílmico japonés a cargo de Aitemi Ramos. Una nueva conferencia online sobre cine organizada por Fundación Japón. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, como comentaba Patricia, soy coordinador de actividades en el área de arte y cultura del Centro de Fundación Japón en Madrid. Como probablemente muchos de ustedes sepan, y también como estaba comentando Patricia, este año, por las circunstancias que todos conocemos, hemos cambiado y adaptado nuestra programación de actividades, pasando de organizar principalmente actividades presenciales, como conciertos, ciclos de cine, talleres o exposiciones, a trasladar desde hace unos meses muchas de estas actividades, las que son posibles en Internet, y a ofrecer estas conferencias online para que todos, sin importar las distancias, podamos disfrutar del arte y la cultura de Japón desde casa. Y entre ellas, entre estas actividades online y entre estas conferencias online, también está esta serie dedicada al cine japonés, una disciplina artística que ha sido protagonista en nuestra programación desde la apertura de nuestro centro hace ahora ya diez años, y no son las únicas actividades de estas conferencias relacionadas con el cine japonés que organizamos o en las que colaboramos y que podemos disfrutar online. Por ejemplo, ahora, desde este domingo 1 de noviembre, el Asia Center de Japan Foundation, junto al Festival de Cine Internacional de Tokio, organiza una serie de charlas, de conversaciones, bajo el título Asia Lunch, en la que participan diversos directores de cine japoneses, entre ellos Hirokazu Koreeda o Kiyoshi Kurosawa, que van a intercambiar opiniones con colegas de otros países asiáticos, y que es gratuita para aquellos que estén interesados y quieran participar. Y este otoño, producto de la colaboración con festivales de cine españoles, pues estamos pudiendo disfrutar de otras actividades, algunas de nuestras proyecciones, otras de las conferencias, incluso algún taller sobre cine japonés en internet, que vamos anunciando a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Volviendo a esta serie de conferencias, y como hemos venido comentando, con ella queremos invitar a investigadores y especialistas a que nos den a conocer más sobre el cine japonés, ya sea acercándonos a algunos de sus aspectos menos conocidos o dándonos nuevas perspectivas sobre temas famosos y películas populares. Todo ello para seguir disfrutando de una cinematografía de enorme riqueza como es la japonesa. También quería comentar que en ellas intentaremos, en la medida de lo posible, que las películas de las que vayan hablando estos especialistas sean accesibles a través de plataformas online dedicadas al cine. Después de dos conferencias dedicadas a la animación, hoy cambiamos de alguna manera de tema y comenzamos a hablar de las relaciones que el cine japonés ha ido estableciendo a lo largo de su historia con otras disciplinas artísticas y cómo éstas han marcado el desarrollo de su particular modelo de representación. Para ello, esta tarde tenemos la suerte de contar con Aitami Ramos, que es crítico y articulista, especializado en cine y arquitectura, con el que hemos colaborado en diversas ocasiones gracias a la Asociación de Cine Vértigo y a su Semana de Cine Japonés en Las Palmas de Gran Canaria, y al que agradezco sinceramente que haya aceptado nuestra invitación a estar con nosotros en esta conferencia. Y antes de dar la palabra y sin querer robarles más tiempo, quería agradecerle de nuevo su asistencia e invitarles a que sigan esta serie de conferencias sobre cine que regresará el próximo 12 de noviembre con la conferencia Escenas Encontradas, Cine y Teatro en Japón, en la que Nieves Moreno nos hablará de la relación entre el cine y, en este caso, las artes escénicas de Japón. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro, por sus palabras. Y a mí no me queda más que darle paso a nuestro conferenciante de hoy, Aitami Ramos, así que lo invitaré a que venga ahora con nosotros, mientras le presento para aquellos que no lo conocéis. Aitami Ramos es arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en el 2014 obtuvo un máster en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, con un trabajo de investigación sobre estética japonesa, titulado El vacío revelado, espacio, tiempo y lugar, en el cine de Ozu Yasujiro, y su representación en Anshun, que en español la conocemos como Primavera Tardía. Desde entonces ha colaborado como crítico y articulista, como bien decía Alejandro, especializado en cine y arquitectura en diversas publicaciones. También desde 2014 colabora con la programación de la Semana de Cine Japonés que organiza la Asociación de Cine Vértigo de Las Palmas de Gran Canaria. Aitami, bienvenido, los voy a dejar, son todos tuyos. Disfruta de la conferencia. Muchas gracias Patricia por tu presentación. Ante todo quería agradecer públicamente a la Fundación Japón el interés que muestra por mi trabajo invitándome a esta actividad, y sobre todo para hacerme partícipe de este ciclo de conferencias en el que me siento muy honrado de poder colaborar. Y también, aprovechando las palabras de Alejandro, quería sumarme al agradecimiento a la Asociación de Cine Vértigo, en buena medida porque gran parte del trabajo que yo he venido realizando ha sido posible por el apoyo que esta asociación me ha dado al invitarme a colaborar en la Semana de Cine Japonés de Las Palmas de Gran Canaria. Si bien, como acaba de comentar también Patricia, muchas de las cosas que voy a comentar hoy, en realidad gran parte del trabajo que yo realizo, tuvo su origen en mi estancia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde hice un trabajo final de máster dedicado a la estética japonesa, pero centrado en el cine japonés y específicamente en la figura de Yasujiroosu, que fue un trabajo dirigido por el doctor Pao Pedragosa, con quien, por cierto, hablé ayer, me comentó que iba a asistir a esta conferencia, y aprovecho también para mandarle un saludo y también agradecerle el trabajo que hizo conmigo en aquel momento. Sí que anticipo también que esta relación de mi trabajo original con la obra de Yasu, va a estar también muy presente durante esta presentación, porque muchos de los elementos que yo fui encontrando en el cine de Yasu, es lo que me permitieron después seguir investigando en torno a cómo esos elementos que nosotros interpretábamos en el cine de Yasu, en muchos textos, por ejemplo, que empezaron a escribirse de Yasu los 70 y demás, se hablaban casi como una excepcionalidad, como algo que solo se encontraba en Yasu, y que en realidad, con el tiempo se ha ido descubriendo, que cuando hemos ido conociendo más el cine de los años 20 y 30, en realidad Yasu lo que hace en buena medida es personalizar, hacer suyo una serie de mecanismos, de rutinas, un modelo de representación, que en cierto modo era común al cine japonés de aquella época, y que sí que es cierto que el cine de Yasu, cuando muchos directores ya dejaron de hacerlo después de la guerra, él seguía utilizando ciertos elementos propios de ese cine de los años 20 y 30, a los cuales los demás directores ya habían renunciado. Entonces, es por eso que muchos de los ejemplos que voy a poner se van a dirigir a Yasu, y Yasu va a estar muy presente a lo largo de esta conferencia. Pero sí que quiero resaltar este hecho, que no esperamos de vista que por mucho que existe a Yasu, me dirijo al cine japonés en general de esta época, con todos los matices que se puedan encontrar y todas las peculiaridades que podamos detectar. Bueno, quienes se hayan dedicado a investigar, no solo en este caso concreto del cine japonés, sino cualquier otra cosa, convendrán conmigo en que toda investigación nace siempre por un lado de una duda y por el otro lado de una fascinación. Algo a lo que no conseguimos dar respuesta y que a la vez nos seduce y nos atrae de una manera especial. Y eso es lo que nos empuja a dedicarle tanto tiempo a intentar desentrañar aquello que queremos conocer y que, al contrario de lo que cabría esperar, de resolverse siempre se va como no creando mal. En este caso, lo que motiva el trabajo que yo hago y lo que me motivó el trabajo que realicé en su momento en torno a Osu, era tanto una fascinación por el cine japonés, cuya naturaleza, todavía 70 años después de que Occidente descubre ese cine japonés en Venecia, nos sigue intrigando, muchas veces no sabemos definir qué es lo que hace al cine japonés diferente y eso es lo que lo hace tan interesante en buena medida, pero también una fascinación por la cultura japonesa en su conjunto y por el papel que los objetos juegan y han jugado en la conformación de esta cultura a lo largo de su historia. Y que además es esta fascinación del mundo japonés por los objetos uno de los rasgos, yo diría, más característicos del mundo japonés. Que se expresa además de múltiples maneras, ¿no? Así podemos ver que en torno a los objetos los japoneses han construido, por ejemplo, todo este imaginario sagrado, toda esta ritualización en la que se basa el culto a los Kami, ¿no? Y que se construye a partir del culto a los Shintai, es decir, esas reliquias que acogen la presencia, digamos, espiritual de los Kami, que se conservan dentro de los santuarios del santuario sintoísta. Pero también ritos, no solo sagrados, sino también ritos profanos, como la ceremonia del té. Toda esa ritualización en torno a los objetos, al contacto con los objetos, a la correcta colocación y utilización de esos objetos. También los japoneses han construido toda una constelación de valores estéticos asociados a la valorización de los objetos. A muchos nos sonarán conceptos como el Wabi-Sabi, la idea de austeridad y sencillez, el Waa, la idea de armonía. Y también, como muchos de estos objetos han entrado a formar parte del espacio doméstico y de alguna manera configuran el orden doméstico agrupándose en altares, algunos altares, por supuesto, sagrados también, como los Kamidana, que son los altares sintoístas, y los Butsudan, que son los altares budistas, pero también altares profanos, porque realmente son altares con un valor no religioso, y que se consagran a la celebración cotidiana de lo mundano, como es el caso del Tokonoma. Esa hornacina, o esa especie de nicho ornamental, que encontramos dentro de las estancias principales de las casas japonesas y de los paviones de té, es la que se enmarcan pinturas, los kakemonos hechos a tinta con caligrafía, o muchas veces también pinturas, arreglos florales, incensarios, otra serie de objetos, sino otro propósito que el de servir a la mera contemplación, es decir, al puro placer de los sentidos, no tiene un valor semántico que vaya más allá de eso, o en principio no va más allá de eso. Bueno, esta condición formalista del Tokonomá, que subordina cualquier posible función utilitaria o simbólica de las cosas que se integran dentro de ese espacio, y que constituyen, digamos, en su conjunto, una especie de mecanismo generador de imágenes, nos habla de un particular modo de observar y representar la realidad por medio de los objetos que impregnan muchos otros ámbitos de la vida y la cultura japonesa, incluido, por supuesto, el arte cinematográfico, y que difícilmente podríamos tratar de descifrar o pretender descifrar sin atender a ciertas especificidades propias de la mirada que le dio origen, de esa tradición cultural que le dio origen tanto al valor del objeto como a su inclusión como elemento destacable, elemento de puesta en escena dentro del cine japonés. En un texto que aún hoy, creo yo, y seguro muchos estarán de acuerdo conmigo, sigue siendo de lectura obligada para entender la naturaleza del cine y sobre todo del cine moderno, como es la imagen-tiempo de Gilles Deleuze, el filósofo francés destacaba el valor que los objetos, o mejor dicho, la representación fílmica de los objetos plasmados en imagen, jugó la invención de aquella nueva forma de concebir el mundo por medio de las imágenes que, como he dicho, fue el cine moderno y es el cine moderno. A este respecto, Deleuze decía lo siguiente, en el antiguo realismo, lo que comúnmente llamamos el cine clásico, los objetos y los medios poseían ya una realidad propia, pero se trataba de una realidad funcional, estrechamente determinada por las exigencias de la situación que envolvía al personaje. Aun cuando estas exigencias fuesen tanto poéticas como dramáticas, la situación se prolongaba así directamente en acción y pasión. Es decir, aclarando un poco lo que no viene a decirles aquí, en el cine clásico el personaje actúa empujado por una serie de fuerzas y datos de una situación que se le plantea a través de los objetos y de los entornos, de los medios en los que los personajes se ubican. Dicha acción se traducía entonces en un movimiento que le iba conduciendo por el interior del relato hacia una situación en algunos casos distinta de la anterior o bien hacia un horizonte renovado de la situación de la que partía. No obstante, añadele leer desde Ocesiones, la película de Luquino Visconti que está entendida en este contexto como el punto de explosión del neorrealismo y por tanto de la modernidad cinematográfica en su conjunto, aparece algo que no cesará de desarrollarse en el cine de Visconti. Los objetos y los medios cobran una realidad material autónoma que los hace valer por sí mismos, es decir, desligados de aquel sentido poético o dramático que les exigía el realismo clásico. Es preciso, pues, que no solo el espectador sino también los protagonistas impregnen medios y objetos por la mirada. Es preciso que vean y oigan, que oigan cosas, vean y oigan cosas y personas para que puedan hacer la acción y la pasión irrumpiendo en una vida cotidiana preexistente. Tanto es así que la situación en el cine, en este cine y en la película de sesiones ya no se prolonga directamente en acción, ya no es sensoriomotriz como en el realismo, sino ante todo óptica y sonora, cargada por los sentidos antes de que se forme en ella la acción. En este neorrealismo, prosigue de leyes, todo sigue siendo real, pero lo que se establece entre la realidad del medio y la realidad de la acción ya no es un movimiento, sino más bien una relación onírica, mediada por los órganos de unos sentidos que se han emancipado, que se han emancipado de las necesidades específicas de lo narrativo y del relato. En otras palabras, los objetos y los medios del cine moderno ya no están ahí para ser subyugados por los requerimientos del relato. No están funcionando ya como fuerzas o datos de una situación que se dobla sobre el personaje y que le empuja a actuar en un sentido o en otro, sino que ahora de algún modo han emergido de la situación y están como flotando sobre ella para despertar la sensibilidad, la voluptuosidad dormida del espectador y de los personajes. Ahora, ante todo, están ahí para hacer sentidos y esto, según Deleuze, es la puerta de paso desde la imagen en acción clásica a la imagen en tiempo moderna. Y al final de su ensayo, Deleuze concluye este paso de la imagen en acción a la imagen en tiempo nunca se mostró mejor que en el autor que se anticipó al cine moderno antes de la guerra y en las condiciones del cine moderno, Ozu. La elección del imaginario ozuniano, toda esta constelación de objetos que están llamativas en el cine de Ozu, la elección de este imaginario como emblema de una posible protomodernidad, una modernidad anterior a lo que nosotros consideramos la modernidad en occidente, obviaba, sin embargo, la persistencia de este tipo de contemplaciones y de signos visuales y sonoros puros como lo llaman Adeles o signos y son signos en muchos otros cineastas japoneses del periodo de entreguerra, hasta el punto de que podríamos considerar dichos signos como un rasgo diferencial del cine japonés en su conjunto. ¿Acaso un indicador más de esa japonesidad, japonesidad entre comillas, me gustaría destacar aquí, que ha traído de cabeza a occidente desde el comienzo del japonismo, de nuestra relación cultural con Japón, del japonismo como fenómeno cultural y social y cuya aprehensión aún hoy nos sigue resultando estímica. Este tipo de especificidad llevaría a autores como Noel Burck a postular la idea de un modelo de representación de que el cine japonés constituyó un modelo de representación alternativo al modelo institucional marcado por la industria hollywoodiense. Algo así como una historia paralela de las imágenes que se habría desarrollado en Japón gracias a una actitud de resistencia o de interés del mundo cultural japonés ante las influencias extranjeras. En este sentido es importante recordar o tener en cuenta que a principios del siglo XX Japón seguía siendo el único gran país no occidental que no había sido convertido en colonia europea o estadounidense, lo que le permitió mantener una cierta autonomía cultural frente a las potencias extranjeras. Ya sabemos que esto no fue exactamente así, hubo mucha contaminación entre occidentes, mucho diálogo y sincretismo entre occidente y Japón. Pero a juicio de Burke esta condición de excepcionalidad sería determinante para comprender por qué el cine japonés fue capaz de desarrollar técnicas y figuras de estilos propios al margen de las occidentales. Referirse a este cine como un cine refractario que es el término que va a utilizar Burke más adelante, es decir, un cine insumiso a las normas occidentales denotaría una singular manera de manejar el dispositivo cinematográfico que si bien no fue totalmente ajena, no podía serlo a las formas occidentales de representación, sí supo reinterpretarlas para responder más adecuadamente a las especificidades, a las particularidades de aquello que iba a ser registrado por la Cámara. Este término cine refractario fue propuesto por Burke en un pequeño artículo publicado a comienzos de la década de los 80 en el que venía a completar y en cierto modo también a matizar a corregir algunas cosas que había observado en este libro en el estudio de vista no observe que es probablemente el libro más conocido de Noel Burke y uno de los que ha tenido mayor influencia y uno de los más polémicos también en la historiografía del cine japonés lo que Burke plantea en este libro es que la amplia variedad de motivos y técnicas empleados por los cineastas japoneses de entreguerra se justificaría en gran medida por la necesidad de encontrar un programa estético que conciliase el nuevo dispositivo el nuevo lenguaje con la tradición de las artes plásticas japonesas o mejor dicho con la particular conciencia espacial que esta tradición había que estaba detrás de esta tradición y que dicha tradición había logrado vehiculizar trasladar mediatizar para convertirla en imágenes y que cabría definir como una conciencia topológica del espacio luego explicaré un poco a qué me refiero toda vez que su atención tendría a concentrarse en las cualidades perceptivas de la forma anteponiéndolas en todo caso a sus propiedades proyectivas o euclidianas geométricas lo anterior daría lugar a un cine resistente a los cánones de representación occidentales un cine otro en el que la elección de aspectos que a todos nos resultan familiares con las películas japonesas como son la predilección por la frontalidad la compartimentación del encuadre la supresión de puntos de fuga y el aplanamiento de los volúmenes no se constituirían en un marco de excepción estilística este tipo de recursos por ejemplo los podemos encontrar en algunas corrientes del cine europeo como fue el expresionismo alemán o el impresionismo francés pero eran excepciones dentro de la norma del modelo de representación institucional de la norma europea y americana a la que se refiere Burr sino que al contrario formarían parte de un modelo estético general pese a todo dicho modelo no habría sido fruto de un empeño consciente nos advierte Burr por emular aquellas composiciones pictóricas como estas que acabo de mostrar a base de figuras bidimensionales sobrepuestas que habían dominado durante siglos las artes japonesas o al menos no fue así en un principio para Burr se trataría más bien de una especie de respuesta involuntaria casi un automatismo de los cineastas japoneses algo así como el despertar de una sensibilidad latente que se hubiese avivado al contemplar a través del objetivo de la cámara el medio específico donde la mayoría de aquellas películas eran filmadas y que no era otro que la casa japonés a este respecto Burr detalla la significativa ausencia de muebles en el interior japonés la articulación comprensiva de cada superficie a modo de rectángulos asimétricamente dispuestos la más pura expresión del concepto de bidimensionalidad llevarían inevitablemente a suprimir la ilusión de perspectiva a la hora de construir el plano en este caso los japoneses probablemente sintieron que la introducción de la profundidad producida por ángulos oblicuos en los primeros planos incluso cuando esta era la regla común en el contexto occidental podía destruir esto que para ellos constituía un importante factor de unidad me gustaría hacer aquí un inciso para poner un ejemplo de hasta qué punto podría tener razón Burr en esto Osu reconocía como uno de los mayores uno de los más grandes directores del cine a Orson Welles Osu descubrió Ciudadano Kane durante su estancia en un campo de prisioneros británicos que había sido capturado por el ejército japonés allí tenía la película Osu la vio allí y Osu la consideró siempre una de sus películas preferidas y de hecho la consideraba una de las mejores películas que existían sin embargo Osu jamás utilizó los recursos visuales que conocemos de visiones perspectivas muy fugadas espacios muy tensionados en sus películas y en parte tiene que ver seguramente con esto porque esa forma de representar no se adaptaba bien a las particularidades del cine del espacio del espacio doméstico que acogía el desarrollo de esas películas Un caso representativo de este proceso de sistematización a que se refiere Burr sería la adopción de lo que suele llamar a veces técnicamente como Dokaidyu punto de vista de perro o vista de ojo de perro y que en los manuales en los libros dedicados a Osu se suele denominar el punto de vista sobre el tatami colocar esa posición baja de la cámara que observa el espacio desde una posición muy pegada al suelo este recurso fue implementado por diversos cineastas japoneses a principios de la década de los 30 y como digo es un recurso que solemos asociar de forma natural al cine de Osu entre otras cosas por algo que comenté antes porque Osu fue de los pocos y no el único que siguió utilizándolo después de Plague Run no hay certeza acerca de quién fue el primer realizador que lo utilizó ni cuándo pero sí sabemos que Osu empezó a hacerlo más o menos en la misma época sabemos que fue un poco antes pero más o menos en la misma época que un director al que él estaba muy unido que era Sado Yamanaka fallecido muy joven durante la guerra chino-japonesa en Manchuria y que era amigo personal de Osu esta relación entre ellos dos con el con el con el con el fue acelerada incluso por el director de fotografía Kasuo Miyagawa al que muchos conocerán por sus colaboraciones con Kurosawa y Misoguchi y que colaboró con Osu en una única ocasión en el rodaje de Ukibusa La hierba errante interrogado acerca de esta cuestión por el crítico Tadao Sato en una mesa redonda que se celebró entre diferentes colaboradores contando con la presencia de distintos colaboradores de Osu Miyagawa comentaba Yamanaka al que Osu estaba muy ligado antes de la guerra quería encontrar un estilo nuevo y pensaba que aquella posición de la cámara aportaba sangre nueva a la actividad cinematográfica de aquel momento Tengo la impresión de que la elección de Osu al principio estaba también basada en este deseo de dar un estilo nuevo a sus obras La explicación llegó más tarde para justificar No es descartable que Yamanaka o el propio Osu se sienten atraídos por este recurso tras verlo en alguna producción occidental de los años 20 como esta que estamos viendo El León de Mongolia dirigida por Jan Epstein en 1924 uno de los mismos destacados de aquel cine francés de aquel impresionismo francés que comenté antes Pero si nos atenemos a la versión de Miyagawa resulta evidente que el motivo por el que uno y otro decidieron emplearlo en sus películas se debió a una cuestión que era del todo prosaica En la medida en que aquel punto de vista se apartaba de la convención de situar la cámara a la altura de los ojos su utilización aportaba un cariz novedoso a la puesta en escena más allá del uso que se hiciese de él o de que su implementación resultase o no adecuada al tema concreto que se quería representar Es decir dicho de otro modo les parecía que era un recurso moderno que era una solución moderna que daba un toque moderno a su pelín Fue más tarde cuando ambos entendieron que un punto de vista bajo se adaptaba mejor a la espacialidad de la casa japonesa ya que al hacer desaparecer las líneas de fuga del suelo se consiguió adotar al espacio filmico de una cualidad aérea que aportaba profundidad a la composición realizando de ese modo el contorno de los objetos y de las figuras humanas que aparecían sobrepuestas sobre las superficies planas que habitualmente definían el fondo de la imagen para entender mejor esta cuestión merece la pena recuperar un fragmento del libro La casa y la vida japonesa escrito por el arquitecto Bruno Tau uno de los padres del llamado movimiento moderno durante su estancia en Japón entre 1933 y 1936 en el capítulo 2 del libro Tau describe la pequeña vivienda tradicional en la que residió durante esos años junto a su esposa en estos tiempos términos que me parece muy interesante traer aquí La casa presentaba en todos sus detalles una excelente armonía con las medidas del hombre ahí recibía la clave de su efecto estético nosotros como es natural no lo notábamos cuando nos mirábamos el uno al otro en las habitaciones se refiere cuando se miraban de pie pero la figura de un japonés o una japonesa su manera de andar de abrir las puertas correderas cuyos tiradores empotrados solo están a 75 centímetros de altura con lo que la mujer japonesa incluso se arrodilla para abrirlas y se vuelve a arrodillar para cerrarla todo eso junto con el fondo de las paredes y del conjunto del espacio configuraba una imagen perfectamente armoniosa ese espacio no se llegaba a entender del todo hasta que uno no se sentaba en los tatamis entonces se percibía como alto y amplio y el hogar abierto hundido en la habitación pequeña con su marmita para el agua irradiaba una agradable sensación de bienestar al tiempo que el cuadro enrollable del Tokonomá con las flores y el incensario delante parecía haber descendido a la tierra desde el cielo al hilo de esto podríamos decir que fue la constatación de aquella singularidad del medio arquitectónico esto que he venido comentando pero sobre todo de la mirada que se encontraba detrás de esa configuración espacial fue la constatación de esto lo que en última instancia habría conducido al desarrollo de un cuerpo de estrategia de puesta en escena mediante las cuales representar la casa japonesa atendiendo a sus propiedades específicas es decir convirtiendo el visionado de las imágenes en una experiencia sensorial pura esto que comentaba Adelis al principio donde el ojo del espectador se dejase seducir por la voluptuosidad de los contornos y las superficies que configuraban el paisaje doméstico es aquí donde el uso escénico de los objetos cobraría un altísimo valor toda vez que su presencia en el marco de la imagen no solo iba a contribuir a dar sentido a la exposición del drama de los personajes sino también y por encima de todo al escenario en el que dicho drama acontecía es decir la casa haciéndose eco de las palabras del poeta francés Paul Claude el escritor y crítico estadounidense Donald Ritchie uno de los mayores expertos mundiales en cine japonés haría hincapié en esta cualidad escenográfica de la casa japonesa con la que me gustaría que se quedaran al afirmar lo siguiente la casa tradicional se encuentra separada del suelo y muchas de sus paredes son en realidad puertas o ventanas deslizantes que se abren cuando hace buen tiempo para descubrir un escenario interior en la casa añade Ritchie existe de hecho un pequeño espacio escénico el tokonoma que sirve para exhibir de un modo teatral flores de temporada y una pintura sobre el rollo más tarde volveremos sobre este elemento único yo diría que no hay nada parecido en en otras en otras formas de espacio doméstico este elemento único de la arquitectura japonesa y que no por casualidad también hace mención por un estado si se han fijado que es el tokonoma pero de momento quedémonos con esta imagen de la casa es lo que me interesa que retengan por el momento esta imagen de la casa con una suerte de prosenio en el que los objetos parecen disponerse como en el interior del tokonoma no para servir utilitariamente a las necesidades de la vida sino para convertir la cotidianidad en una suerte de simulacro de acto teatral o si lo prefieren de representación una analogía que en cualquier caso no habría de resultar completamente ajena para los propios japoneses ni siquiera para los japoneses que empezaron a hacer películas a finales del siglo XIX primero primera década del XX es un hecho bien conocido que los primeros camarógrafos nipones trataron de hacer rentable el nuevo invento o sea esta nueva invención del cine aprovechando la notoriedad de la que aún gozaban ciertas formas escénicas del teatro popular kabuki buraku como eran el sosauto o drama musical al que más tarde a lo largo de la historia de estas formas de teatro popular se fueron añadiendo se fueron uniendo los géneros narrativos del jirai mono o drama de época y el sewa mono o drama popular aunque quizás yo me atrevería a afirmar aquí que sería más acertado hablar de melodrama popular más que drama popular la importancia de este último aunque indirecta como veremos ahora sería decisiva para la evolución posterior del cine ya que en origen el sewa mono conocido principalmente por las obras de chikamatsu aunque chikamatsu también escribió obras de jirai mono pero las que más solemos conocer asociadas a él son sewa mono pues como digo debido a que este género había supuesto un primer intento de teatralizar la cotidianidad japonesa los protagonistas de este tipo de historias eran por lo general comerciantes y ciudadanos comunes es decir la masa social que componía la audiencia mayoritaria del kabuki y bunraku cuyos asuntos diarios los problemas que se encontraban en el día a día y esas pequeñas tragedias amores imposibles y demás eran llevados a escena como digo de forma melodramática bajo una forma melodramática a tal fin el sewa mono empleaba decorados vestuarios y expresiones más realistas que el guía de mono así como un lenguaje más natural y accesible que el empleado en el género del drama de época la trama se desarrollaba como estamos viendo en entorno doméstico generalmente una casa tradicional rodeada por un jardín o un huerto prestando gran atención a los pequeños detalles que llenaban el día a día de una familia convencional japonesa del periodo Edo de ese modo actos triviales como el encendido de una pipa la preparación del té o la aplicación del maquillaje fueron codificándose hasta formar parte de un repertorio de gestos dotados de un atrezo propio denominado de Doug un atrezo formado por pequeños utensilios como el quicero que es esa especie de pipa que sostiene el personaje que está situado en el centro el quibachi que es el bracero de carbón vegetal que sustituyó a los hirori a los hoyos escabados en el suelo sobre todo en los hogares japoneses urbanos por el riego de incendios y el tetsumi o tetera de hierro como sabemos las teteras es un elemento iconográfico esencial del cine japonés en general y del cine de osu en particular aparte de otros elementos como alcamidana que lo están viendo al fondo encima de los personajes que es el altar sintoísta y todos esos pequeños muebles donde se guardan los kimonos etcétera todo este tipo de elementos estaban muy codificados y tenían que aparecer siempre en los escenarios de estas obras ¿no? Ahora bien dado que aquella vocación de realismo o sea ese contacto con la realidad diaria de la sociedad edo que definía el seguamono en el drama popular cuyo momento de máximo esplendor se había producido en el siglo XVIII estaba necesariamente condenado a desaparecer a medida que Japón se iba introduciendo en un nuevo tiempo histórico pues el seguamono fue perdiendo su vigencia al tiempo que todos estos elementos del melodrama popular fueron transmutándose al albur de los cambios sociales acontecidos en Japón a raíz del aperturismo en México primero bajo la forma de lo que se llamó la nueva escuela simpa de finales del siglo XIX el teatro simpa y más tarde bajo la forma del nuevo drama o Shingeki inspirado en el teatro realista europeo y en concreto en la figura de Ibsen Ibsen va a ser un personaje esencial en la dramaturgia japonesa de este momento y en la modernización del teatro japonés de principios del siglo XX en este trance los utensilios originales del dedo tuvieron que adaptarse también a las renovadas exigencias escénicas y así fueron viajando a través del tiempo para servir a nuevas costumbres y a nuevos contextos saltando de un escenario a otro de una escuela a la siguiente hasta alcanzar al cine en los inicios del siglo XX no debe pues sorprendernos que un cineasta moderno o podríamos decir protomoderno si nos atenemos al criterio que planteaba Deleuze para hablar del cine de Osu como fue el caso de Miki Onaruse pudiese recurrir a un atrezo propio del siglo monoclásico para introducir el dato de lo cotidiano en una escena de ambiente doméstico de los años 30 como es la que veremos a continuación aun tratándose de una típica producción Xochiko Xochiko era la productora en la que trabajaban Naruse y Osu que estaba especializada en el género Xomingeki en películas de género contemporáneo que querían además utilizar un lenguaje moderno y retratar los avatares de la sociedad urbana de los años 20 y 30 del momento para lo cual asumía mucho era muy receptiva a las técnicas modernizadoras visuales y narrativas importadas desde occidente y tenía menos reminiscencias teatrales autóctonas que su entonces rival Lanikatsu a la que se escribía Mizoguchi Sukeito Manzakuitami etcétera bueno el final que corresponde la secuencia que veremos a continuación es Kimito Wakrete Lejos de Ti se ha traducido en castellano escrito y dirigido por Naruse en 1933 la acción se desarrolla en el interior de una hoquilla o casa de geisa dirigida por una vieja encargada que supervisa distraída el trabajo de las mujeres mientras se preparan para la llegada de los primeros clientes la acción de los primeros abaz el incluyage y en el futuro de los primeros que son y se hace que no sefeed 郎 vacío son Beatriz Gracias. Gracias. Naruse compone un recorrido secuenciado por el interior del local para presentar a los distintos personajes de la escena asociados, es decir, los vamos a ir descubriendo, al lado de algunos utensilios comunes que hemos visto en los escenarios del Seguamono, o sea, utensilios propios de Dogu, del Kabuki y Bunraku. Así nos hemos ido encontrando con el Kiseru, con el 3 Hibachi, uno de madera y dos de cerámica, la tetera, y a los que se iban sumando otros objetos, digamos, de menor rango, como las tazas de té, las revistas, unos samisen que aparecen colgados también en una de las imágenes, y una presencia muy destacada que es la del reloj de péndulo. El reloj también va a ser un elemento muy representativo a esta iconografía del cine japonés de los años 20 y 30. Bueno, que todos estos objetos fuesen asumidos como parte de un inventario iconográfico propio del todavía joven cine japonés podría, por supuesto, justificarse desde la persistencia de estos objetos de la cotidianidad de la época. Aunque tampoco debemos descartar, como digo, este valor de familiaridad del público con tales objetos vinculados a una tradición teatral, a un melodrama, a una forma popular de melodrama, en la que a lo mejor este cine, probablemente este cine, conscientemente o no, quería integrarse. Tanto es así que esto que estamos viendo en imagen y que en principio podría parecer un storyboard preparatorio de la secuencia anterior, si se fijan, es muy parecido, en realidad corresponde a un manga de Casuo Kamimura, publicado en 1974, que en España está publicado como Historia de una Geisa, y que no tiene en principio ninguna relación con el film de Neruse. Aunque sí que es cierto que la historia está ambientada también en esta misma época, los años 20 y 30, las primeras décadas del siglo XX. En cualquier caso, que dichos objetos se destaquen de un modo tan evidente en el marco de las imágenes, es decir, que se nos presenten hiper situados en el espacio de campo, como si con ellos se buscase deliberadamente atrapar nuestra mirada para detenerla sobre ciertos puntos o figuras, como ciertos polos de atracción, apunta a un uso deliberado de los mismos como parte de un dispositivo de apropiación sensorial de la escena al margen de la narración que pueda estar teniendo lugar en ese contexto. O si se quiere, una estrategia o conjunto de estrategias, esto que habíamos hablado antes, del modelo representacional alternativo del que hablaba Hugo, que apelando a un cierto culto, a lo inanimado, un culto al objeto, buscasen acceder a la prevención del espacio, del medio en el que se está produciendo la acción, a través de, como les decía antes, de sus cualidades topológicas, de aspectos perceptivos de la forma. Para poder comprender esta cuestión, necesitamos acercarnos, aunque sea de forma breve, a la peculiar definición que los japoneses elaboraron del concepto del espacio a lo largo de su historia, porque lo cierto es que dicho concepto no solo no existía en el antiguo Japón, sino que tampoco, en cierto modo, tampoco existe hoy en el Japón contemporáneo, y esto es algo de lo que suelen hablar muchos los arquitectos japoneses, especialmente los de la corriente metabolista, como Arate Sosaki, Fumiji Komaki y otros, que han teorizado mucho sobre esta cuestión, y son muy cuidadosos a la hora de utilizar el concepto del espacio occidental en un contexto japonés, porque para ellos no tiene nada que ver. Es decir, cuando nosotros nos referimos al concepto del espacio, estamos hablando de una cosa distinta, de aquella a la que se refieren, o al menos a la que se refirieron los japoneses a lo largo de buena parte de su historia. Por lo que sabemos, la primera muestra de una cierta conciencia espacial en Japón tendría su origen en esto que estamos viendo en el culto animista a los Kame, los espíritus de la naturaleza adorados por la religión nativa del sintoísmo. A fin de mantener una convivencia armónica con estas entidades, los antiguos japoneses comenzaron a demarcar aquellos enclaves cuya sacralidad entendían, les permitía establecer algún tipo de vínculo, de conexión, con ese plano de realidad en el que se encontraban los Kame. Estos santuarios arcaicos, conocidos como Timorogi, se constituían por medio de un recinto cuadrangular, como estamos viendo en imágenes, señalado por cuatro postes, y delimitado por una cuerda, de la cual proceden los actuales Shimenawa, que son estas cuerdas tensadas que cuelgan en los santuarios sintoístas. Y creo recordar que en algunos Kami-Dana también aparecen. Dentro de este espacio se encerraba un objeto, por lo general una piedra, un árbol, destinado a servir de morada a la presencia inespable del Kame. Es decir, se consideraba que el Kame venía a llenar ese espacio con su fuerza espiritual. El recipiente sagrado quedaba de este modo enmarcado por una superficie vacía e infranqueable, conocida como Niwa. Este término, el vocablo Niwa, sigue vigente en el lenguaje contemporáneo japonés y se emplea comúnmente para nombrar la idea de jardín, pero su origen etimológico parece remitirse a algún momento anterior al descubrimiento de la agricultura en Japón. A un tiempo en el que la población, pese a ser ya mayoritariamente sedentaria, seguía subsistiendo gracias a la recolección, la pesca y la caza. En aquel contexto, Niwa venía a designar una red imprecisa de puntos potencialmente productivos para el desarrollo de las distintas actividades humanas, definiendo así una forma primitiva de paisaje, territorio o quizás sería más apropiado decir lugar. En todo caso, un marco referencial donde el espacio no se constituiría como una idea anterior a las cosas, sino como una sustancia derivada de ellas. Es decir, el espacio tenía valor porque había algo significativo que estaba ahí y eso designaba el espacio como tal. Y lo que es más importante, una idea que estaba ligada de forma inseparable a la experiencia del tiempo, ya que el espacio solo adquiría sentido en relación a los sucesos o fenómenos que acontecían en un determinado momento, o la actividad que se realizaba en un determinado momento. El tiempo de la pesca, el tiempo de la que se podía cazar una determinada especie, etc. Así pues, en la medida en que el espacio y el tiempo fueron asimilados como una magnitud única, susceptible de densificarse o expandirse en relación a estos enclaves singulares, pues resultaba lógico que la experiencia del hábitat se dejase impregnar también por estas cualidades referenciales y sensoriales que emanaban de lo inanimado. Y de ahí que el diseño arquitectónico y urbano de Japón acabase derivando hacia la formalización de complejos sistemas organizativos desplegados estratégicamente alrededor de ciertos hitos o nodos de diversa naturaleza, de diversa entidad. Esta forma de modelar el espacio japonés puede apreciarse, por ejemplo, que los roji, que son estos intrincados jardines que conducen de la vivienda tradicional hacia los pabellones de té, en los que se va descomponiendo el recorrido en una secuencia marcada por la disposición mayoritariamente, la mayoría de veces no lineal, las linternas y otros elementos referenciales como fuentes para las ablusiones, etc., que van apareciendo en el recorrido. O también, cómo no, en esas piedras que repartidas sobre un lecho de grava atraen la atención de los monjes zen hacia el fondo de los kare san sui, jardines secos, a los que no por casualidad los japoneses añadieron el apelativo de kansho miwa, lugares de contemplación. Posiblemente es aquí donde se produce el cambio en el vocablo jardín desde Shima, isla, que era como se utilizaba en el periodo anterior a la hegemonía cultural del zen, porque en los jardines de la puerta de Heian lo que representaban era la isla paradisíaca taoísta, por eso se llamaba Shima y muchas veces albergaba un estanque, mientras que estos espacios, los kansho niwa, remitían más a estos niwa, a estos sha niwa o yu niwa, como se llamaban los primeros espacios de los que se realizaban los rituales sintonistas como aquel y morogi que hemos visto al principio. Y por supuesto, esta misma dinámica se puede encontrar perfectamente también en la singular configuración de la casa japonesa, con su soji y su fusuma plegándose silenciosamente alrededor de un centro vacío nebuloso y sin embargo pleno de sensaciones como es el tokonomá. El mismo, una reproducción a pequeña escala de la propia casa, en cuyo interior se aglutinan con voluptuosidad, contornos, texturas y gestos caligráficos, configurando una especie de danza temporal suspendida, a la espera de ser activada por la mirada del visitante. Bueno, sea cual sea el ejemplo que queramos tomar, apreciamos como esta construcción del lugar, en relación, del lugar más que del espacio, en relación a un sistema de puntos referenciales, promueven una experiencia sensorial secuenciada, casi cinematográfica, de espacio-tiempo. Una experiencia que descompone la mirada en múltiples vistas parciales que a modo de fotograma se despliegan formando una cadena de contemplaciones visuales y sonoras puras. Recupero aquí el concepto de los off-signos y son-signos, que se van enlazando con una duración variable. Llegados a este punto, resulta difícil entrever la latencia de esta misma forma de entender y modelar este espacio en la escena que vimos antes. De hecho, la planificación de toda la secuencia en alrededor de ese núcleo orbital formado por la tetera y el bracero, a los que se subordinan una serie de objetos periféricos, ese segundo y tercer bracero, el reloj, las revistas, etc. No solo resulta evidente, sino que parece destinado a promover, como ya dijimos, una suerte de apropiación sensorial del marco escénico donde se está produciendo la acción en dos fases. La primera, mediante el trazado de una cierta topografía, una especie de mapa mental, que el espectador deberá reconocer progresivamente a través del montaje, identificando los límites, vemos cómo se notan algunos planos del exterior y otros del interior, y las emergencias, esos pequeños elementos de valor variable que emergen dentro del espacio. Y posteriormente, ubicando a los personajes, localizándolos en dicho escenario, atendiendo a su mayor o menor grado de proximidad a estos puntos significativos, a estos puntos elementos hiper situados que han sido señalados previamente o a la vez. Algo muy similar a esto que acabamos de ver, la película de Naruse, puede verse en esta secuencia famosísima de la película Uki Usa Monogatari, historia de una hierba erradante, probada por Osu, tan solo un año después de la película que hemos visto de Naruse. La escena arranca con la llegada del protagonista, un actor ambulante, a un restaurante propiedad de un antiguo amor con la que años atrás tuvo un hijo. El chico, que ya adolescente, desconoce la verdadera identidad de su padre, quien todos estos años se ha hecho pasar por el hermano bohemio de su madre. Ese tío que es actor y que tiene una vida un poco disoluta, que viene a visitarlo y con el que se divierte de vez en cuando. Vamos a ver la escena, pero me gustaría que viesen cómo en ese salón, en ese salón en el que están, Osu hace una planificación que está muy centrada en una triangulación de objetos. Es decir, primero hay como una mesita donde la pareja de antiguos amantes está tomando té, un hirori donde se está calentando el saque y un punto donde hay unas cubetas probablemente para el aseo de la mujer. Y cómo los personajes van a ir ubicándose siempre en relación a ese triángulo de objetos. Gracias. 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 En el primer corte, cuando están emplazadas al fondo, percibimos que las tres botellas tienen un nítido e inmaculado color blanco. Están perfectamente en foco. Lo que enseguida las hace destacar sobre el conjunto, ¿no? Que nos llame, que atrape nuestra atención para los planos siguientes. En el segundo, las botellas han pasado a primer término y con ello su figura se ha vuelto borrosa por la proximidad a la lente, contrastando ahora con la nítidez de las figuras humanas que están situadas al fondo. Y finalmente, en el tercero, las botellas, reducidas ahora a solo dos, lo que a su vez nos muestra un cambio acontecido en la duración de la escena porque la mujer ha recogido lleva consigo la tercera botella, se muestran ligeramente difuminadas como una especie de estado intermedio entre estos dos polos de nítidez. Bueno, lo que nos encontramos aquí es un código de puesta en escena que vendrá en una de las estrategias más reconocibles del cine japonés. Estos diferentes grados de nítidez permiten identificar distintas relaciones de distancia entre el observador, entre el público que está observando la película y los objetos y personajes que integran la escena, reducidos aquí a figuras bidimensionales articuladas sobre un eje de profundidad, primer término, segundo término, tercero, etc. Pero lo realmente importante es que dicha identificación se produce mediante la ya comentada puesta en valor de las propiedades topológicas de la forma, es decir, el contraste de figura a fondo, la definición y cierre del contorno y la dialéctica de lo nítido y de lo borroso entre otros aspectos. Ante esto no podemos sino sentir que los objetos que referencian y modelan el espacio se exhiben a la mirada con una existencia autónoma, independiente del relato o incluso anterior a él. Como si de hecho la película no existiese antes de que los objetos entrasen a formar parte de ella. Es decir, ha sido primero el deseo de captar su presencia a través de la cámara, antes una cierta exigencia de verter la mirada sobre ellos, lo que ha permitido que la vida en el interior de las imágenes sea posible. Esto no quiere decir que los objetos demanden integrarse de algún modo en el relato ni tampoco que demanden estar continuamente presentes en el campo visual. No necesitan ocupar el centro de la acción, pero sí deben permanecer en ella o cerca de ella para aportar tensión a la escena, es decir, para darle de algún modo sentido. En otro momento de Lejos de ti, la película de Naruse que comentamos antes, la geisa protagonista que trabajaba en aquella hoquilla, aguarda junto a una amiga la llegada de su hijo Josios, su hijo que supuestamente está en la escuela. Mientras espera, la mujer levanta la vista y su mirada es atrapada por un reloj de pared que marca las tres de la tarde. Un plano exterior nos muestra a alguien que se aproxima y toca la puerta, pero no es Josio, sino otro estudiante que viene a informarle de que su hijo hace tiempo que no está yendo a la escuela, aunque a ella le está diciendo que sí. Vamos a ver la secuencia y la comentamos. Gracias. 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 Bueno, mientras aguardaba la respuesta de la mujer, lo han visto, que había quedado aturdida por esta noticia inesperada, la mirada del chico ha ido repalando por la superficie de una pared en la que se exponían distintos objetos. Si nos hemos fijado, era un camirana, un altar sintoísta, una muñeca acompañada por otras pequeñas figuritas, dos semisens, uno fuera de su bolsa para protegerlo y el otro con su forro, y un tocador, un tocador de señora. Objetos que hasta ese momento, si hubiesen visto la película, el tramo anterior de película lo habrían visto, eran objetos que hasta ese momento habían quedado al margen de la acción y que tampoco se van a integrar luego a ello. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Qué papel es el que están jugando? Por supuesto, estos objetos han contribuido a dibujar la topografía de la escena, esto que hemos venido comentando, emergiendo por encima del relato y de los personajes. Han atrapado nuestra mirada y persituándose a través de la visión subjetiva del chico y quizá viéndolo, éste haya intuido la profesión de la madre o quizá no. No tiene importancia porque ellos no le empujarán a actuar en un sentido o en otro, el personaje va a desaparecer de la película. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la acción, el verdadero drama, no está aconteciendo ahí, no está aconteciendo ahí, sino en el corazón de la madre. El verdadero drama está aconteciendo en el corazón de la madre. Con su presencia, los objetos han llenado el lapso de espera y con ello han dado visibilidad a un pico tensional del drama que ya había sido arrancado de la monotonía de la uniformidad del tiempo por medio de esa imagen premonitoria del reloj. Es decir, nos ha dicho a las tres de la tarde ha ocurrido algo y le ha ocurrido algo a esta mujer. Pero estos objetos además lo han hecho, y esto es lo verdaderamente relevante, ocupando el espacio de ese drama. Es decir, interponiéndose entre nosotros y la acción, es decir, el rostro de la mujer, el rostro convulso de la mujer, para que los sentimientos de ella pudiesen agitarse y mutar libremente en el fuera de campo. En realidad, esto no es muy distinto de lo que sucede en muchas otras películas, como en esta Humanidad y Lobos de Papel de Salao Yamanaka, o lo que ocurre con el célebre jarrón de Primavera Tardía. Ese cambio, ese valor de puntuación que hace el jarrón en el momento en el que hay un cambio emotivo en el alma de Noriko, que no quiere aceptar su destino de abandonar a su padre y emprender una nueva vida casándose con otro hombre. Pero también me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Es un elemento que además es muy típico de la narrativa japonesa en su conjunto. Estaba pensando antes, mientras preparaba el texto, La escopeta de casa, la novela La escopeta de casa, de Inouye, la escena climática de la novela, que es una conversación entre dos mujeres, quienes hayan leído la novela lo recordarán, la escena climática se produce cuando una le hace una confesión a la otra. Inouye, en vez de describirnos la reacción de la mujer, lo que hace es describirnos una escena del jardín, algo que está ocurriendo en el jardín, al mismo tiempo que la mujer se está enterando de esta confesión. Estos movimientos excéntricos que buscan como salirse del momento del drama, buscar una especie de desahogo periférico y volver, como digo, son muy típicos no solo del cine, sino de la narrativa. Digamos que este es el recurso habitual en el cine, ¿no? Mostrar un objeto o un espacio periférico en el que habitualmente suele encajarse un objeto. Como señalaría Donald Ritchie, el objeto en estos casos es esencial, no incidental, porque el objeto se encuentra ahí donde los personajes se sitúan. Aunque este ámbito pueda ser más o menos impreciso, ¿no? Puede ser que el objeto esté fuera de la casa y no dentro, pero está en un entorno próximo, ¿no? Él mismo también forma parte de ese entorno, pero él también existe y existe de forma autónoma. Es decir, el objeto es al margen de los personajes y al margen incluso de que ellos, los personajes, lleguen a ser conscientes o no de su presencia o de su valor utilitario en ese momento. Esto nos lleva a comentar un último punto, menos técnico diría yo, más poético, que tiene que ver con el papel de los objetos como testigos inanimados y a veces también invisibles de lo cotidiano. En un simposio que se celebró en Tokio con motivo del primer centenario del nacimiento de Osu, el cineasta y ensayista Kiyu Yoshida, uno de los miembros más destacados de lo que se llamó la Nuberubagu japonesa, la nueva ola japonesa, expuso una atractiva teoría en torno al posible significado de estos objetos en la obra del maestro japonés. A modo de ilustración, Yoshida le pidió a los asistentes que centrasen su atención en un vaso de agua que estaba situado ante él. Se puede pensar, dice Yoshida, que esta es una acción unilateral, es decir, que yo estoy mirando el vaso de agua. Sin embargo, si el vaso tuviese una mirada, él también podría estar mirándome a mí. Esto es lo que piensa Osu. Osu creía que el mundo estaba lleno de miradas de cosas que nosotros no podemos ver. Esto, prosigue Yoshida, puede apreciarse al final de la película Cuentos de Tokio. Cuando Noriko sube al tren para regresar solo a la ciudad, coge el reloj que había recibido de su suegro como recuerdo y lo mira. Pero al hacerlo, en cierto modo, también es mirada por el reloj. Añadiremos que esta lectura de Yoshida no es del todo original tampoco. De hecho, el premio Nobel japonés Yasunori Kawabata ya había empleado una analogía similar, una asociación similar, en su novela Senzaburu, Mil gruyas, cuya trama se centra en el romance del joven Kikuyi con una antigua amante de su padre, la señora Ota. Cuando la mujer se suicida por el rechazo de Kikuyi a prolongar la relación, la hija de esta, Fúmico, regala al joven una jarra de cerámica sino, como esta que vamos a ver en imagen, que había pertenecido a su madre. Una jarra diseñada y elaborada para la ceremonia del té, pero que la difunta empleaba como base para el arreglo floral para el ikebano. Hacia el final de la novela, Kawabata describe lo siguiente. Kikuyi y Fúmico miraron la jarra Shino. Frente a la ceniza de la señora Ota había sido un florero y ahora estaba de vuelta en su antiguo oficio. Una jarra de agua en la ceremonia del té. Después de la muerte de la señora Ota había pasado a manos de su hija y de Fúmico había pasado a Kikuyi. Había tenido un extraño destino, pero quizá la rareza era algo natural en los recipientes del té. Fúmico era tan amable como para pensar que un recuerdo de su madre, un recuerdo de la propia Fúmico, quizá algo más íntimo que un recuerdo, sólo podía existir si la pieza era la más fina. El deseo, el ruego de que sólo la mejor quedara para recordar a la señora Ota invadió a Kikuyi. Llegó como la más exquisita de las emociones y la jarra de agua era su testigo. Esta idea del testigo que subraya aquí Kawabata. En otro pasaje de la novela él también habla de que hay un encuentro entre los dos jóvenes y delante de ellos colocan dos tazas de té que ellos asocian, o sea, ellos interpretan que una taza sería la taza típica que utilizaría un hombre en la ceremonia del té y la otra una taza típica de una mujer. Y al colocarlas frente a ellos, ellos de repente se sienten impadidos por la presencia de sus padres ausentes. que están representados por la figura de esas dos tazas. Es decir, la presencia de esas tazas llena la ausencia de sus padres, ¿no? Las sustituyen. Por esto incido en que es un elemento que se repite varias veces en esa novela que además a mí me parece la mejor de Kawabata, personalmente creo que lo es. En cualquier caso la interpretación de Yoshida Kawabata, aunque pueda parecernos a priori demasiado imaginativa, no debemos pasar por alto el modo en que este papel de testigo o espectador crucificado se constituye una presencia indisociable del drama clásico japonés. Si conocemos un poco la dinámica del teatro no, encontramos a los dos personajes principales, el primero de los cuales es el Waki, que es como se denomina el encargado de interpretar el rol de un personaje auxiliar sin apenas relevancia en el curso de la narración, ¿no? En la práctica es el encargado de invocar al personaje principal, al Cite, al que vemos en imagen caminando por el Hasigakari hacia su encuentro con el Waki, que está ocupando el otro extremo del escenario, dándole un motivo para abandonar la sala del espejo, esa especie de reino espiritual que es la sala del espejo, cruzar el puente y entrar en el plano terrenal donde se encuentra el Waki, ¿no? Un motivo para entrar y un motivo para ejecutar su danza. Pero una vez hecho esto, el Waki cambia su posición, queda relegado al papel de mero espectador, se sienta tras una columna y permanece en ese extremo del escenario sin hacer nada más que oír y ver el drama que acontece ante él, ¿no? Además, contraponiendo su quietud al dinamismo del Cite que se convulsiona y gira, la danza del no tiene esta componente de giro muy marcada también, pues está contrapuesta a la inmovilidad del Waki, ¿no? La realza. Su cuerpo queda así cosificado, inmóvil y casi podríamos decir reducido al papel de objeto dentro de esa casa esencial, sustraída hasta su mínima expresión, que es en última instancia el escenario del no. Recapitulando y comparando esto con lo que hemos ido viendo, ¿qué nos encontramos? Por un lado, con un espíritu humano, el protagonista, que sufre y se agita sobre un escenario doméstico, ¿no? O con unas reminiscencias domésticas. Por otro, un espectador mudo e inanimado que asiste inmutable al dolor del protagonista y un público, nosotros mismos, físicamente excluidos de esa casa, de ese escenario en el que está aconteciendo el drama, pero íntimamente conectados a ella, en parte por la mediación de ese elemento inanimado que permanece al margen de la acción ocupando un espacio periférico, ¿no? Y la pregunta lógica sería si no es este el mismo juego escénico que hemos estado viendo todo el rato, ¿no? Si no es, por ejemplo, el mismo juego escénico que encontramos en la célebre secuencia del jarrón. Aquí lo vemos oculto en la penumbra detrás de Norico, y que va a ser el único testigo, como aquella jarrasino de la novela Nil Grulla, el único testigo del dolor de Norico mientras a su lado su padre duerme, ¿no? O, al final de esta misma película, la tetera que acompaña al padre en su soledad al final de la película es el único personaje, digamos, que queda en la casa una vez que su hija se ha casado y abandonado el hogar. Y es el único personaje que queda después de haber asistido con una especie de convidado silencioso, pero un convidado más a los momentos de felicidad familiar, ¿no? Yendo un poco más allá, podríamos preguntarnos incluso si esta no es la verdadera función del Tokonomá en el espacio doméstico. Es decir, la de construir un marco privilegiado, no para que los objetos sean observados por los habitantes de la casa, sino al contrario, para que sean los objetos los que asistan, envueltos en la penumbra y el silencio, a resguardo de la hornacina, al efímero espectáculo de la vida que acontece ante ellos, ¿no? Esta concepción del objeto, no ya o no solo como aquel signo óptico y sonoro puro en el que ha existido varias veces, descrito por Deleu al inicio, sino ante todo como una presencia viva, una presencia con un aliento vital propio, que asiste como testigo mudo e inanimado a las desazones mundanas, quizás sea el rasgo más representativo de esta fascinación del cine japonés por los objetos a partir de la cual se deriva todo esto que hemos estado viendo. Es por ello que, a modo de conclusión, me gustaría proponerles que viésemos juntos una de las escenas más paradigmáticas del cine japonés, yo diría casi de todas las escenas del cine, como es la escena de la tetera roja de flores de equinoccio, de Gigambana, de Yasujiro Oso. Y que piensen mientras la ven en todas estas estrategias que hemos estado comentando aquí, y que mientras la ven traten de responder a una pregunta. Si en realidad somos los espectadores los que estamos mirando la tetera, o si por el contrario es la tetera la que nos está mirando desde esa posición periférica, casi ajena, ¿no?, al drama, quien nos está mirando a nosotros. Las de las escenas de las escenas que quiero. Llegi. El. El. La. El. El. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? Sí. ¿A que es? ¡Malazamos! ¿No. ¿No se puede? ¿Hay algo de inocentro? ¿Bueno, ¿es algo? ¿Es unesta porque como un ejemplo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Maldita de inocentro? En un poco, ¿no? Sí, bien, bien. ¿Crees que es lo que es? Difícil. ¿Hé, ¿ya? Ya tú. ¿Qué, qué, 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 qué... Que se ha dicho en vez. No sé, te voy a decir. Usted, te voy a decir. Usted, la tuya, lo que me llamas por el aire, de que si me diosa. No, 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 no. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a continuar con quizá una pregunta un poco parecida de un espectador anónimo. Esta persona pregunta, ¿existe una diferencia tangible entre los objetos utilizados para reforzar el papel y los momentos íntimos de los miembros de la familia y un objeto quizá para personas extrañas? Gracias. ¿Esto se da en este juego con el objeto? ¿Esto se da en este juego con el objeto? A ver. A ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, aunque yo lo he resumido mucho, ¿no? Porque yo de lo que estoy hablando es como de una sistematización que se va produciendo, que no todos siguen de la misma manera, que algunos utilizan a veces y otros no, incluso dentro de la misma película, ¿no? A ver. Hay un artículo de una investigadora anglosajona, Katy Gaze, que habla precisamente, se centra precisamente en el valor que los objetos tienen en el cine de Osu con un valor narrativo, ¿no? Entonces ella dice que hay un periodo en el que los objetos de Osu tienen un sentido narrativo y aparecen con un sentido narrativo, siempre. Es en un determinado momento cuando empiezan a desprenderse poco a poco de ese sentido narrativo. Todo esto aparece como a principios de los años 30, ¿vale? Y aunque algún objeto particular pueda conservar una finalidad narrativa en alguna película específica, el resto de objetos no lo tienen, ¿vale? Sino que destacan por este valor de resistencia óptica, podríamos decir. Entonces, podría aparecer algún objeto que tuviese valor para ese personaje extraño, ¿no? En una determinada película en un determinado contexto. Pero la finalidad de estos objetos realmente no era eso. O sea, la finalidad era construir un espacio familiar para el espectador, en el que el espectador se sintiese identificado con esa realidad, con esa realidad puesta en escena de forma melodramática, ¿vale? Y en la que esos objetos representaban puntos en los que él se iba a identificar. Es decir, esas mismas personas tendrían teteras en su casa, esas mismas personas tendrían ropa tendida en su casa, que son los típicos elementos de ropa tendida, que aparecen no solo en las películas de Osu, también en las películas de Naruse, de otros directores de la Sochiku. En realidad, yo reconozco que en la conferencia hago un poco de trampa, quiero decir. Hago un poco de trampa en el sentido de que casi todos estos recursos, quienes más los explotaron, fueron los cineastas de Sochiku, ¿vale? Mucho más que los de Nikatsu, pero eso no quiere decir que los de Nikatsu no los utilizaran. Yamanaka, por ejemplo, estaba en Nikatsu y después pasó a PCL, que es el antecedente de lo que fue Toho, la compañía de Kurosawa, ¿no? Pero Yamanaka también utilizaba el punto de vista bajo, también utilizaba los objetos, ¿vale? Quizá era mucho más común entre los cineastas de Sochiku que en otros, pero la finalidad era un poco esta, de familiarizar al espectador con aquello que estaba viendo en el sentido. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a continuar. Hay varias preguntas parecidas y en general hablan un poco de esta evolución que has mencionado, del papel del objeto dentro de las películas en general, dentro del cine japonés. Por ejemplo, vamos a ir quizá un poco temporalmente siguiendo la línea. Damara Ugalde pregunta si Takeshi Kitano, por ejemplo, Hirokazu Kodorega, pues sigue en alguna medida este legado de Oshu, o en general, si en el cine japonés actual, esto lo pregunta Brian Solís, ¿se conserva la estética cultural y la posición de los objetos? ¿Y por qué es tan importante el papel que juegan como espectadores? Así que es una pregunta un poco doble. Vale, a ver, yo no hablaría aquí de un legado de Oshu, ya de entrada. Es decir, es precisamente la aclaración que hice al principio. Oshu lo que hace es recoger una serie de rutinas propias del cine de su época, cosas que se estaban experimentando. El cine japonés del año 20 y 30 era muy experimental. Son cosas que él recoge y que después las utiliza de forma personal, digamos, ¿no? Oshu es la excepción dentro de la norma, ¿vale? Como esto que comentábamos una vez, si me permites citarte Patricia, esto que comentábamos una vez de Soseki, ¿no? Soseki, cuando yo te planteaba la posibilidad de que La Puerta fuese un melodrama. Claro, es una obra excepcional dentro del melodrama japonés, ¿no? Pero su, digamos, su dinámica es la de este melodrama, que es la tradición melodramática que hemos ido comentando de él, el chihuamono, shimpa, shominguetti en el cine, etc., ¿no? Tiene muchos elementos de este estilo, ¿no? Entonces, Oshu lo que hace es ser la excepción dentro de esta norma. Recoger estas rutinas y hacerlas de una manera muy personal y sobre todo, reincidir en ellas cuando muchos ya las habían abandonado. El caso de si Kitano, Girokazu Koreda o, por ejemplo, Naomi Kawase, que son los señales más destacados, digamos, de lo que se llamaron los novísimos, ¿lo siguen utilizando? Lo siguen utilizando, lo siguen utilizando. Incluso un director, por ejemplo, esto sería muy interesante, pero para explicarlo en otro momento, un director como Hideo Nakata, especializado en Kaida Neiga, en cine de terror, en realidad muchos de los elementos que lo utilizan en sus películas son propios del melodrama clásico japonés y además él lo ha reconocido públicamente, que él se basa además en un subtipo del melodrama japonés que es el Haja Mona, las películas de madre. Y por eso siempre hay un personaje destacado que es una madre o alguien que tiene una relación con un niño de maternidad, digamos, ¿no? Y él decía que era porque su madre veía todas estas películas y demás. Entonces, estos elementos, estos objetos, esta presencia de los objetos es muy destacable en todas estas películas. Solo que yo diría que ya no de una forma tan sistematizada como por ejemplo la emplea Osu, o como por ejemplo la emplea Naruse en algunas partes de sus películas, ¿vale? Porque Naruse quizá cuando estaba en Xochico al principio era mucho más sistemático. Ten en cuenta que esto se está produciendo dentro de una, de un sistema de estudios que quiere ser industrial y producir películas con un sello reconocido, con lo cual quiere que todos tengan como el mismo estilo, rueden de la misma manera para no estar, para no estar, perdón, pensando cómo hacer el siguiente plano. Si no que haya como un código, tal. Películas, además ve varias películas y dice pero si esta película ya la vi con otros personajes y solo cambia esto y el final y tal, pero el resto de la película es igual. Esas películas de esta época de Xochico son todas muy parecidas, ¿no? Claro, esas formas tan sistemáticas es lo que no pervíe. Pero por ejemplo, estoy pensando por ejemplo en una película como Tony Takitani, la versión de Tony Takitani de Haruti Murakami, que llevó al cine Yumi Chikawa, utiliza mucho esta idea de los objetos porque también está presente en la novela y entonces él la utiliza en la película. Bien es verdad que Yumi Chikawa siempre se ha reconocido heredero de Osu. Con lo cual, de alguna manera estaba buscando también un vehículo para poder hacer las mismas cosas que Osu, ¿no? En la lectura contemporánea. Pero sí, el valor de estos objetos lo podemos seguir encontrando. Sobre todo, yo me estoy pensando ahora mismo en Naomi Kawase y sus primeras películas. Aparece mucho de Kitano y Naruse. Todos siguen utilizándolo. Vale. Alguien por allí creo que preguntó en el momento por Kurosawa. Tú mismo lo mencionaste. ¿En el caso de Kurosawa pasa algo parecido a Osu o hay un trabajo diferente con el objeto? En el caso de Kurosawa, a ver, en el caso de Kurosawa, yo creo que a Kurosawa le interesa más el trabajo de la superficie. A Kurosawa le interesa más el trabajo de relación que hay entre... Por eso incido mucho en esta cuestión topológica, ¿no? El tamaño, figura, fondo, superficie y demás. Y él quizá puntualmente puede que sí que haya objetos que tengan esta función. Pero yo creo que a él le interesa más otro tipo de cosas porque él viene de otra escuela, digamos, ¿no? Kurosawa se forma primero como pintor. Después entra ya muy mayor en el cine. Y entonces él está interesado más en el valor de la superficie, en la cualidad, digamos, compositiva de la imagen en su conjunto. Me refiero a aspectos formales. No entro al detalle ya de otro tipo de cuestiones más de fondo, ¿vale? Sino, digamos, más superficial. Y yo no recuerdo así momentos muy concretos en los que la construcción escénica, la planificación de la puesta en escena, se articula a partir de objetos. Yo ahora mismo no recuerdo ningún caso, ¿vale? Vale. Pienso que a él le preocupan más otras cosas. Vale, entiendo, entiendo. Y, de hecho, siguiendo un poco con esto de que vamos acercándonos un poco más a... No quisiera llamarlo lo moderno, pero Damara Ogalde también pregunta. Ella es de Costa Rica. Y quiere saber si en, vamos, otro tipo de género también sucede esto del Tokonoma. Ella en particular menciona a las películas de horror japonesas, el J-horror. ¿Crees que, aunque ellas están en un plano un poco más de un Japón más moderno, ¿existe un concepto parecido en este tipo de películas? No sé si sabrías. A ver, yo sí que tendría cuidado de no generalizar. Es decir, estas son cosas que van mutando con el tiempo. Es como cuando se habla de conceptos japoneses y pretendemos que el Wabi Sabi del siglo XVI sea el mismo Wabi Sabi de ahora. No, pasa un poco esto, ¿no? Por eso esto tenía un sentido en los años 20 y 30, que era encontrar una solución formal para hacer una planificación, hacer una planificación rápida. O sea, hay que ver también la parte prosaica de todo esto, ¿no? Y también una parte, lógicamente, heredada de una tradición literaria, arquitectónica, etcétera, 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 pero que estaba sirviendo a un fin utilitario que era producir películas rápidamente, que el espectador se guiase dentro del espacio y que la planificación fuese rápida, metódica y referenciada a partir de esos objetos, ¿no? Claro, eso, pues, evidentemente son como pervivencias culturales. Es verdad que los cineastas actuales vienen también, le pasa un poco como a Kurosawa, pero de otra manera. Es decir, muchos vienen de la televisión, vienen de la publicidad, Girogasu Corea, por ejemplo, era publicista, y muchos no tienen una línea continuista con ese cine tradicional, ¿no? Entonces, hablar de Kawase, este mismo Corea de Akitano y tal, como continuista de esa tradición es un poco arriesgado, es un poco arriesgado. He citado el caso del Caida Negra concreto de Hideo Nakata porque él mismo lo dice. Es decir, el Hideo Nakata él mismo ha reconocido que él se inspira en esas películas Shomengeki, en concreto de Haja Mono, ¿vale? Y que para eso él tiene mucha importancia, por lo cual es lógico que recupere algunas cosas puntualmente, pueda recuperar algunas cosas para sus películas. Porque él se inspira como de una manera, como se inspiraban, no sé, cuando oímos cineastas actuales cinéfilos, como Martín Scorsese, por ejemplo, ¿no? Y habla de las películas que él veía de joven, y vemos como muchas de esas cosas que él habla de esas películas de joven las mete en sus películas de ahora, ¿no? Claro. Bueno, pues es un poco parecido. Pero no veamos una línea continuista, porque esa línea continuista realmente en el cine japonés se rompe un poco, ¿eh? No hay una tradición heredada que se vaya repitiendo, sino que claro, hay ciertas rutinas de trabajo, a veces inconscientes, a veces culturales, que se pueden ir repitiendo, pero cuyo sentido ha mutado muchísimo, ya sabemos que la realidad japonesa y la cultura japonesa va mutando a una velocidad de vértigo. Aunque no parezca, sí. Aunque no parezca, con lo cual, o sea, asumir que hay una línea continuista es un poco arriesgado. Claro, claro, perfecto. Deben ser reinterpretadas en el contexto contemporáneo, eso sí. Voy a ir a la pregunta que estoy segura que casi todo el mundo tiene. Alberto López lo pregunta para ti, y Alberto López le gustaría saber si tu trabajo de final de máster puede consultarse o está publicado en alguna parte. Así que tienes fanáticos. No, no está publicado. Caramba, Alberto. No está publicado, si alguna editorial me lo quiere publicar. Ya sabes, Alberto, si hay conexiones. No está publicado. No, el contenido, o sea, sí que es verdad, no estrictamente el contenido, sino como yo he seguido trabajando y muchas de las cosas arrancaban de ahí. También es verdad que muchas de las cosas, esto te has estado releyéndolo, y hay muchas de las cosas con las que ya no estoy ni de acuerdo. Ah. Cosas que escribí, claro, cosas que escribí hace años con las que ya no estoy ni de acuerdo. Y bueno, pues yo lo escribí porque pensaba que esto era así, pero después de ver tantas películas más veo que la línea no era esa, que estaba confundida, ¿no? Entonces me daría hasta un poco de pudor publicarlo tal cual, ¿no? Tendría que revisarlo. Hablando de las cosas que cambian con el tiempo. Sí que tengo, sí que hay algunos artículos publicados, que se pueden encontrar fácilmente en internet, en el que trato cosas, que algunas estaban ya en mi TCM y que después seguí desarrollando. Bueno, así que imagino que si buscan por tu nombre en internet, pues pueden conseguir. Sí, lo pueden entrar, lo pueden entrar, sí, sí. Vale. Estoy segura que también hay personas que quieren refrescar un poco la bibliografía, que sé que sí que la metiste en la presentación, pero si por lo menos podrías recomendar algún libro que la gente pueda tener de referencia quizá. Pues mira, a ver, sucede, creo que esto se lo escuché a otro conferenciante no hace mucho, ¿no? Que comentaba, y cuando yo empecé en esto, pues solo teníamos este libro y este libro, ¿no? Y ahora hay un montón de cosas, pero cuando yo empecé solo teníamos este y este. Bueno, cuando yo empecé a estudiar cine japonés, que además lo hice, como decía antes, por fascinación, no me formé para eso, digamos, no mi formación académica de otro tipo, soy arquitecto, pues los únicos libros que se podían encontrar eran Cien años de cine japonés de Donald Ritchie, que estaba traducido al castellano, pero que se puede conseguir también todavía la edición en inglés. El estilo trascendental de Paul Schrader, que le dedica un capítulo importante a Osu, y un libro que publicó el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria, en su segundo año, creo recordar, que era una pequeña monografía que hizo Antonio Weinrichter, titulado Pantalla Amarilla, que era una publicación que completaba el ciclo de películas japonesas que se hizo en ese festival, una retrospectiva, ¿vale? Y que básicamente lo que hace es un recorrido por la historiografía, es decir, todos esos textos que se habían escrito sobre, los grandes textos occidentales que se habían escrito sobre cine japonés, y que habían moderado nuestra forma de ver el cine japonés, que la mayoría de ellos estaban equivocados, entre ellos, tu de vista no observer de Noel Burr, o sea, vistos con el tiempo, no habíamos dado cuenta que estaban equivocados, pero que habían tenido una influencia enorme, y que siempre tenemos que volver a ellos, porque Noel Burr dice cosas muy interesantes, al margen de que él entre a veces como elefante en cacharrería, muchas de las cosas que dice son muy interesantes, y esto, por ejemplo, que yo he citado aquí, a mí me parece que es muy interesante y que es una posición válida, es decir, cuando yo voy a, y por eso ponía este ejemplo de Osu con Wells, ¿no? Hay una película de Sidney Pollack, que es Yakuza, que tiene guión de Paul Schrader, precisamente, y de su hermano, que su hermano vive en Japón, es profesor en Japón, esa película está rodada con grandes angulares, un poco al estilo de Ciudadano Kane, y está rodada en espacios que imitan, o sea, en escenarios japoneses, de viviendas japonesas, con gran angular, y se ve perfectamente cómo deforman el espacio, hacen perspectivas aberrantes de ese espacio, porque las líneas empiezan a curvarse, o sea, se ve cómo se deforma, ¿no? O sea, cuando tú contrastas esa película, Yakuza, de Sidney Pollack, con una película de Osu, te das cuenta de que es mucho más armónica la visión del espacio japonés en la película de Osu, de Naruse, o de Yamanaka, que en esta película de Sidney Pollack, utilizando grandes angulares, ¿no? Entonces, es lógico que ellos buscasen soluciones técnicas que hiciesen agradable la imagen que estaban recibiendo. También es verdad, que esto es un detalle importante, que en esa misma época se estaba viendo mucho cine francés en Japón. Este cine francés, por eso he puesto esa referencia, este cine francés de Jan Epstein, de Abel Gans, de Marcel Lervier, todo este cine, que también utilizan soluciones plásticas muy parecidas a cines japoneses de esta época, con formas nítidas y borrosas muy contrastadas, figuras bondas, todo este tipo de soluciones, las podemos encontrar ya en esas películas también. Bueno, son muy expresivas visualmente, y ellos en sus diarios, por ejemplo, reconocen haber visto esas películas, ¿no? Kurosawa, por ejemplo, reconoce el impacto que le produjo a la rueda de Abel Gans, Osu en sus diarios habla de películas francesas que ha visto y que le han impresionado. Entonces, digamos que encuentran ahí también una afinidad, ¿no? Una afinidad en ese cine, y encuentran también soluciones que pueden aplicar al espacio doméstico japonés, a esos melodramas que acontecen en el espacio doméstico y que no deforman el espacio con ente de gran angular, o con movimientos de cámara que puedan distorsionar mucho el espacio, ¿no? Por eso son los movimientos de cámara tan bonitos y tan medidos que tiene siempre Misoguchi, por ejemplo. Claro. ¿No? Están muy controlados, no pone la cámara en cualquier sitio ni la mueve de cualquier manera, ¿no? Sino que él controla muy bien dónde la coloca, enfoca un punto, se desplaza, se desplaza lateralmente por un engawa, por ejemplo, porque le permite generar ese movimiento, es decir, se adapta a las propiedades del espacio en el que se están moviendo, ¿no? Y trata de que el resultado sea armónico. Entonces, esa puntualización que hace Burke a mí me parece bastante apropiada. Apropiada. Muchos de las demás son discutibles. Pero digamos que estos serían los libros esenciales, ¿no? Burke, Richie, y después todos los que han ido escribiendo ahora, que se pueden encontrar muchísimo, historias de cine japonés, y Sol de Standis, y todos los demás, ¿no? Claro. El de Kasselin Rassi sobre cine clásico, que habla sobre este ya en el melodrama japonés también. Bueno, cualquier cosilla, vi que al final de la presentación está tu correo para cualquier pregunta. Sí, sí, sí. Vale, allí lo tenéis. Si no habéis tenido tiempo de, pues, anotar el correo de Aitami, no hay ningún problema, recordaros que esta conferencia estará en YouTube dentro de poco y allí podréis tenerlo y verificarlo. Aitami, creo que ya vamos a ir cerrando la conferencia. Tú debes estar cansado después de todo este tiempo, pues, de hablarnos. Aquí, de hecho, te han dicho un muy buen comentario, y te lo leo, la Carmen te ha dicho, es una pena no poder aplaudir. Muchísimas gracias. Gracias. Así que yo no tengo más que decir al respecto. Solo agradeceros una vez más por haber estado aquí con nosotros. Quiero agradecer a Aitami, no sé si tienes algún comentario final que quieras dar a tus espectadores. No, simplemente darle las gracias por haber aguantado una hora y media de conferencia, de conferencia sobre cine japonés de los años 20 y 30. Entiendo que esto no debe tener mucho público, quiero decir, a nivel global, ¿no? Interesan más otras cosas. Entonces, agradezco muchísimo la atención que me han prestado esta tarde. Y nada, y hasta otra, y muchas gracias. Sí, pues, allí lo tenéis. Y recordaros también que al salir de esta conferencia, pues, tenéis un pequeño enlace donde tenéis también una encuesta. Podéis decir allí si tenéis interés en algún tema que ha tocado quizá Aitami, pues, para que lo podamos desarrollar en un futuro. O si ha quedado así algo pendiente, nos han quedado algunas preguntas por allí, pues, decirlo en la encuesta y veremos si podemos traer nuevamente Aitami o algún otro conferenciante que pueda resolverlas. Sin más, a continuación vamos a tener un pequeño video y va a decir qué son las próximas actividades de Fundación Japón para que las anotéis y quizás podamos volver a ver en una futura ocasión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Aitami. Y os dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!